Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Uri y aquí estamos con Manu y con Tina ¡Hola chicos! En un obi de Roblox, bueno, un obi y un escapar de los guests ¿Qué te ha pasado? Te aplato, te aplato Toma, toma, toma Y bueno chicos, no tenemos tiempo porque tenemos que escapar de los guests, ¿vale? Que están aquí, que nos quieren perseguir, miradlos aquí ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Salta, salta, salta! ¡Está volando! ¡Te lo he dicho! Te ha pasado por vacilar, te ha pasado por vacilar ¡Sí, yo pensaba que no iba a pasar nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Me he caído, me he caído! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ah, vale, he pisado la plataforma por alguna razón! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡No voy sin mí! Vale, tenemos que pasar por estas plataformas, ¿no? Que están en movimiento, chicos ¡Sí, sí, esta, esta, esta! ¡Ay, qué tranquilo todo, ¿no? ¡Adiós, Tina! ¡Todo el botín, tira! ¡Que tenemos de menos! ¡Al final! ¡No, esperadme chicos! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Eso de estar ahí sentado! ¡No me ha ido muy bien! ¡Ay, que lo está manejando el guest! ¡Os ha querido tirar! ¡Os ha querido tirar, que lo estoy viendo! ¿En serio? Sí, estoy aquí, estoy... ¡Qué pequeñita, ¿no? ¿Eso cómo va a ser? ¡Mira, lo está manejando aquí! ¡Como lo típico de jugar aviones, que es el mando ese, así como un palo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues lo está manejando ella! ¡Está manejando! ¡Mira, mira, mira, mira cómo maneja las plataformas! ¡No! ¡Es que rapidez, ¿no? ¡Venga, saltad, saltad, saltad! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Súper chiquitita, súper chiquitita! ¡Ay, hay otro que está ahí pegado, tío! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Corre, corre, corre! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, que no da tiempo! ¡Vale, tiranos, tiranos, tiranos! ¡Pues todo! ¡Ah! ¡Estoy comiendo suelo! ¡Me he mostrado toda mi cabeza, toda mi cara con el suelo, ¿sabes? ¡Qué guay! ¡Tomi, con mi cara! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, uno por uno, Tina, por favor, uno, Tina, uno por uno, te lo he dicho ¿Y ahora aquí qué? ¡Me ha matado Luli! ¡Ah, vale, no te ha matado, no te ha matado! ¡Me ha matado Luli, no el que es! ¡No, no, yo te he dicho! ¡Mira, mira, mira, también están haciendo ahí una fogata! ¡Están ahí, mira! ¡Es que ahí como llego! ¡Me he quemado, me he quemado! ¿Cuál? ¡Son gays enanos! ¡Son gays enanos! ¡Manu! ¡Es mi espíritu! ¿Cómo, cómo me pasa para allá? Saltando por lo, por lo de fuego ¡Corre, corre! ¡Salta, corre! ¡Eh, yo no me he quemado! ¡Mira cómo lo manejan los guests! ¡Mira, mira cómo lo mueven! ¡Oh, no, no! ¡La puerta giratoria, gira, gira! ¡Pero nunca toria! ¡Sí, sí! ¡Vamos para mirar el botón! ¡Estoy demasiado ocupado, dice! ¡Ah, sí! ¡Creo que es por aquí, eh! ¡Creo que es por aquí! ¡Sí, ya está! ¡No le puede dar el botón! ¡Y por el medio, por el medio! ¡Y la cosa esa no, eh! ¡No! ¡No es exactamente qué! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, sí, sí, se atraviesa, se atraviesa! ¡Perfecto, perfecto! ¡Uh, está todo negro! ¡Ok, venido por aquí! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube! ¡Uy, cuidado! ¡Me he muerto un mago! ¡Oh, un brujo, un brujo! ¡Un mago no, un brujo! ¡Que esos son los malos! ¡Ah! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Vale! ¡Uy, casi la lío! ¿Y eso? ¡Ay, que están tirando pelotas de cabezas de guest! ¡Por favor, qué es esto! ¡Son cabezas, son cabezas! ¡No, no, he muerto! ¡He muerto! ¡No! ¡Ay, corre! ¡Y yo también! ¡Es que va muy rápido! ¡Sí, vamos arriba! ¡Sí! ¡Es muy difícil esto, eh! ¡Por aquí! ¡Lleva, que baja mi te va! ¡Por dónde, por dónde! ¡Por el lado, Luli! ¡Por el lado, por el lado! ¡No! ¡No! ¡Es muy difícil! ¡Woohoo! ¡Esperadme, ¿verdad? ¡Ay, Luli! ¡Que esto se ve a ser los fenómenos! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Te va a caer encima otra vez! ¡No, no! ¡Pensaba que había suelo! ¡Nadie me ha dicho nada, tío! ¡Dónde estamos! ¡Estamos ahí por algo! ¡Yo qué sé, tío! ¡Pues yo he saltado! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Venga, Luli, tú puedes! ¡A ver, a ver, decidme! ¡Por un lado! ¡Dale, dale, dale! ¡Por ese lado! ¡Vale, me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡Llega, llega, llega! ¡Sí, sí, sí! ¡He llegado! ¡Hala, paso! ¡Venga, pasamos, pasamos, pasamos! ¡Cuidado con los pinchitos, que creo que pinchan, eh! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Es una secta! ¡Esto no se siente bien! ¿Qué hace el muyallo ahí, tirado? ¡Míralo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, cómo lo has hecho, Manu! ¡Pues no lo sé! ¡Ven, ven, ven, ven a mí! ¡No sé decirte la verdad, eh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, que me empujo! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos, estamos! ¡Sí, que me había sentado! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Uy! Y como caigáis al agua, estáis pa' siempre congelados, eh! ¡Está congelado! Vale, gracias por la infotina! ¡Tina! ¡No, no he sido yo, no he sido yo! ¡No, ha sido Cásper! ¡No ha sido tú! ¡Cásper, no! ¡Me has tirado tú que te he visto, niña! ¡Cásper, Cásper es un vampiro! ¡Estamos en un laberinto de hielo! ¡El laberinto del fauno! ¡Estoy escalando, esperadme, esperadme! ¿También está escalando? ¡Sí, porque me ha tirado! ¡Aquí la señora Tina! ¡Ah, encontré la salida! ¡Encontré la salida! ¡Qué amigo que te hemos abandonado ya, eh! ¡Qué fuerte! ¡Ya te amo, espera, la pobrecita! ¡Tener amigos para esto, de verdad! ¡Hola! ¡Me he encontrado, eres súper lista! ¿Has visto? Si es que yo tengo un instinto, ¿sabes? Ahora continúa. ¿Instinto básico? Sí. Sí. ¡Instinto, instinto básico! ¡Instinto, instinto de verano la que será! ¡Don Simón! ¿Mi instinto me dice que es por aquí? No, mi instinto me dice que es por aquí. Por aquí. Mi instinto lo dice. Ah, pues no. ¿Pero qué? ¿Por qué todo el mundo me dice eso todo el tiempo? ¡Que es mentira! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Míralo! ¡He encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Es que es más lista! ¡Pero qué mentiroso! Espera, espera. Se lo hace y se lo sabe. Se lo sabe todos. Perrito. Me copié en ella. Oye, oye. Tina, Tina, Tina. Consíguelo, por favor. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¡Ostras! Un speedrun. Tenemos que hacer un día esto, pero con retos. Esto está chulo. No, retos no mola. Vale, ahí no me deja. ¿Eh? Pierdo siempre. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado lo mismo, no, Tina? ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis caído? ¡No, no, no! Me había quedado en la parte de la maderita. Y he sobrevivido. Yo me he caído encima de unos perritos calientes y he sobrevivido también. ¡Vamos! ¿What? ¡Estoy volando! ¡Lo conseguí! A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me da mucho miedo su cara, de verdad. ¡Ah! ¡Uh! ¡Que me pillan los de! ¡Bien! ¿Y esto de aquí? ¿Lo tengo? ¿Qué pasa? ¡Oh, my God! ¡Ah! Me duele para atrás. ¡Oh, my loving! ¡Nadie, no, nadie, no, nada! ¡Tiene que pasar por los rojos, Luli! ¡Tiene que pasar por los rojos! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Venga, Tina, tú puedes! ¡Me quieren matar los gays! ¡Es fácil, eh! ¡Tú puedes! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No te coma los brazos! ¡No me como los brazos! ¡Es que quiero un abrazo! ¡Ahora pasa por los donuts! ¡Esos! ¡Que es un abrazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira los gays! ¡Los gays! ¡Los gays! ¡Otra, ja, ja! ¿Por dónde hay que pasar, chica? ¡Por la cosa que no quema, básicamente! ¡Aja! ¡Aja! ¡Oh, madre mía! ¡Esas cosas, tío, están ahí! ¡Qué cosas! ¡Ay, por favor! ¿Por qué aparecen y desaparecen? ¡Qué miedo! ¡Una sartén! ¿El qué? ¿Desaparecen y desaparecen? ¡Los gays! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ostras! ¡Esto da mucho mal rollo, eh! ¡Uh! ¿Tú te has metido, Manu? ¿Tú te has atrevido a meterte? Sí, se ha entrado. ¡Me he atrevido, me he atrevido, porque yo soy muy valiente! ¡Uy, el cuarto negro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamoooon! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué difícil! ¿Cómo lo has hecho? ¡Es muy fácil! ¿Qué me cuentes? A ver, ¿puedes saltar en lo marrón también? ¡Ah, vale, vale! Yo estaba saltando en lo verde. Yo no lo he pisado en lo marrón. ¡Yo, yo, yo, sí! ¡Por eso! Pensando que me iba a matar o algo. Yo sí lo he pisado, no ha pasado nada. ¡Por eso, por eso! ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Esoy manca! ¡Soy manca! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tira? ¿Te has quitado un abrazo? Sí, soy manca. Pues yo te quería un abrazo. Realmente no quería un abrazo, sino un abrazo. ¡No, no, no! Me he caído, me he caído al vacío. Y había un esto, pero me he caído. Sí, pero en medio, justo. ¿Ale, te ha pasado? ¿Te has caído también? Sí. ¡Oh, no! ¡Manu, te ha pasado igual! ¡Lanzan waffles! ¡Lanzan waffles esta gente! ¡Me he quedado sin pierna! No, yo lo he conseguido, yo he pasado. Vale, ya estoy aquí. Yo también. Mírame, estoy sin pierna. Madre mía, Tina. ¡Corre, corre! ¡Cómete los waffles! ¡No! ¡Mira, Manu! ¡Mira, Manu! ¿Qué? Mírame. ¡Hala, pero te falta una pierna también ahora! ¡Oye, oye, 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 oye! Tina, ¿tú vas a poder correr? Mira cómo corre, sin pierna corre más, ¿eh? ¡No voy a correr! ¡Sin pierna! ¡Ah, pero ahí me falta el pie, ahí me falta el pie! A mí no me falta nada, porque soy la más mejor. Yo he sido las indicaciones. Porque soy la más. ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, te pego! ¡Oh, te pego! ¡No! ¡No! ¡El guest! ¡El guest! ¡Me lleva a otro punto! ¡No se guarda el checkpoint, chaval! Yo me he caído. Vale, chicos. Manu, si sigues el camino, no te asustes, ¿vale? Cuando llegues al final. ¡No! ¿Por qué? Si no tengo piel, no se me va a guardar el checkpoint. ¡Tú no te asustes! ¡Tú no te asustes! ¡Que no me asuste! ¡Chicos! Si no tengo piel, no se me va a guardar el checkpoint. ¡Ja, ja, ja! Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco. ¿Qué pasa, Tina? Que sin la pierna no te guarda el checkpoint porque no pisas. ¡Ja, ja, ja! Es muy fuerte. Yo antes he perdido mi pierna. Por suerte la he vuelto a recuperar. Es que tiene el 21, mirad. ¡Ah! ¡Hasta luego, Luli! ¡No puedo aguantar porque no tengo pieles! Tina, no te asustes, ¿vale? No, si no voy a llegar porque tengo que seguir atrás. Porque hasta que no llegue allí con todas las piernas, no puedo pisar el checkpoint. Y Luli muriendo mil veces, ¿sabes? Sí, tío. Soy malísima. Realmente Luli te está esperando, Tina. No quiere terminarlo sin ti. Es eso. ¡Eh, a ver que no se salta lo que me pasa! Ahora, 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 ahora. Dios mío, ¿eh? ¡Qué tensión! No puedo. Ahora sí. ¡Qué malusis! ¡Chaypoint, checkpoint, checkpoint! Yo tengo checkpoint. ¡Venga, va! Tú puedes. Yo tengo piernas, yo tengo mis piernas. Ya puedo correr. Son, son noob tiburones. ¿Noob tiburones? ¿Nuburones? No, pero ¿qué le pasa a esta plataforma, tío? Me tira, me tira de la plataforma. Dale. Es que eres muy maluza, Luli. ¡Eres muy maluza! Ya, tío, aquí otra vez, ya, tío, aquí otra vez. No pasa nada. ¿Quién es malo? Pues es malo. Claro. Y tú pues lo eres. Hay que aceptarlo tal y como es. ¡Pues no! ¡Pero por qué no soy maluza! ¡Que dejas de reírte de mí! ¡Te voy a adelantar! ¡Pero que no puede ser! ¡No! ¡El gas me ha aplastado! No puede ser lo que me está pasando, tío. Hola, Luli. Hola. El gas me ha traído aquí. Es malvado. Igual es bueno. A lo mejor si te ha traído hasta aquí, pues no será. ¡El tiburón! ¡Niom, niom, niom! ¡Ven aquí! ¡Te come! ¡Te come, te come, tiburón! ¡Que me la canción del tiburón! ¡El tiburón se la llevo, se la llevo! ¡No, par, si es! ¡No, par, si es! ¡No me intentes tirar, eh, Manu! ¡No! ¡A mí nunca se me ocurriría! ¡Tira, se cae! ¡Ya verás! ¡Caliente, caliente! ¡Ah, pues no! ¡Qué mal has oído, de verdad, eh! ¡No puede ser! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Lo clavo, eh! ¡Que lo clavo! ¡Venga, venga, tira! ¡Dale, tú puedes! ¡Mira cómo se sienta! ¡Mira qué bonita! ¡Ah! ¡Manu, quítate de ahí! ¡Ah! ¡Mamita! ¡Qué risa de mala persona, tío! ¡Qué risa de mala persona! ¡Qué mala, mala! ¡Me encantó! ¡El tiburón se la llevo, se la llevo! ¡Me encantó! ¡Ves cómo caía, eh! ¡No, par, si es! ¡Uy! ¡No, par, si es! ¡La cosa, la fiesta! ¡No! ¡La fiesta! ¡Uy! ¡Qué haces, Luli! ¡Que no estoy pendiente! ¡Manu, quítate de ahí! ¡Vale! ¡Que a lo mejor me lo merezco! ¡Toma! ¡Chaval! ¡Soy la rica! ¡Mira con nubecitas y todo! ¡Pues son malos! ¡Son malos! ¡Una acampada! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Ah, se sube! ¡Ah, por aquí, por aquí, por arriba! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Eso qué? ¡Uy, qué desaparece! ¡Lo he entendido! ¡La parrilla, la parrilla! ¡Mira, mira, voy todo rápida! ¡Voy todo rápida! ¡Mira, mira! ¿Y esto? ¡Uy, súper rápida, eh! ¿Has visto? ¡Gira, gira! ¡Pero nunca Toria! ¡Vamos, corre, corre! ¡Tira, corre! ¡Lo tengo! ¡Eso gira, gira y Toria, ¿sabes? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Pues no! ¡Estoy, estoy, estoy, chaval! ¡Hay que hacerlo rápido, dicen! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper, súper rápido! ¡Soy la más rápida del mundo mundial! ¡Papá, sí! ¿Se la ha hecho? ¡Sí! ¡Se la ha hecho Urbanucraft! ¿Se pone de colores? ¿Ya ha visto que guashi? ¡Sí! ¡He pinzado ya, lo tengo! ¡Yo también, no, pero no, chaval! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¡Uh, oscuridad! ¡La oscuridad! ¡Láser! ¿Y cómo pasamos? ¡Láser! ¿Cómo pasamos? Por aquí iba a ser que no, ¿eh? ¡La fiesta, lútenme! ¡Ah, por la derecha! ¡Jolín! ¡Es que es lo primero que vemos! ¡Ah, que esto se cierra! ¡Celulares, celulares! ¡De la bola! ¡Eh! ¡No me empujes, Tina! ¡Manu, tú tampoco! ¡De verdad! ¡Me veo mucha mala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡El palo, el palo, el palo! ¡Que va el palo, que va el palo! ¡Ay, ay, ay! ¡Manu! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué pasan estas cosas! ¡No, me han matado! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Me he quedado sin cuerpo! ¡No tengo piernas! ¡Ni brazos! ¡Ni manos! ¡A mí me han matado! ¡A mí me han matado ya directamente, ¿sabes? ¡A mí también! ¡Tengo que volver! ¡Noooo! ¡Tenemos que ir a la escalera del medio! ¡Ah, vale! ¡Hay una escalera del medio! ¡Sí! ¡Estoy! ¡Y la escalo! ¡La escalo sin manos! ¡No tengo ni piernas! ¡Ni manos! ¡Literal! ¡Escalas! ¡La escalera! ¡La escalo! ¡La escalera! ¡Ah, no! ¡Me lleva el gués al infinito! ¿Y más allá? ¡Sí! ¡Ostras! Creo que no me cuenta porque no tengo... No puede ser que no tengo piernas si no me cuenta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me mato, no? Me mato Yo solamente tengo brazos Pero me tengo que matar ¡No me matan! ¡Es que no me matan, tío! ¡Venga, estoy en la escalera! ¡Pero tira como llevo antes que yo! ¿Por qué me ha traído el gués? ¡Esperadme! ¡Que me tengo que suicidar! ¡Yo también me tengo que suicidar! ¡Es que no me muero ahora! ¡Mátame! ¡Mátame! ¿Por qué tienes que suicidaros? ¡Porque no tengo pies! ¡No podemos darle a este point! ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué pringuis! ¡Qué pringuis! Ojalá te quedes tú también sin piernas ¿Por qué sois tan pringuis? ¿Por aquí? Como tú Porque me parezco a ti Ya, claro que sí ¿Cómo que no? Soy calcaíta Como la escopia que nos hace ¡Hala, hala! ¡No puedo! ¿Cómo habéis pasado hasta la escalera, tía? Me ha traído el gués ¿El gués? ¡No, tío! Me ha matado Me muero Me he quedado sin pierna Que es muy difícil Bueno, el gués Era una cosa flotando Que me llevaba hasta Más o menos cerca ¡No! ¡Me maté! Bueno, pues nada No vale Pero ha llegado Ha llegado Ha llegado al 31 Sí, uno Sí, ya lo tengo Lo tengo ya Ah, que hay 100 segundos Para hacérselo 100 segundos Para hacérselo ¿Para hacerse el qué? Eh, hay una prueba Hay que hacer dos pruebas Para volver después Para volver al centro Para poder continuar Y ya he pisado a la primera Y ya tengo que llegar A las siguientes Vale, vale, vale No, no termina ¡No! ¡Me maté! ¡No! Me maté Yo quería ser chula Yo todavía estoy en la anterior ¿Eh? ¿Sabes? Yo ya he pisado Que bien No, pero si la otra ya está pisada Durante 74 segundos Sigue pisada ¿Qué otra? Ah, en la anterior Y de tú Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pobrecita yo Vale, vale ¿Y ahora qué? Ahora viene por aquí Y empieza a correr ¡Oh! Vale No me lo esperaba Todo es una sorpresa Vale Y si esos 70 segundos ¿No da tiempo? ¡No! Me he quedado sin piernas Y sin pies No, tío Otra vez Si un segundo no ¡Ah! ¡Me maté otra vez! ¡No! Bueno, igual Pero has pisado ¿Has pisado la placa esa Que está roja? La puerta está abierta Sí Sí, corre, corre, corre Vamos ¿Pero dónde va, Luli? ¿Qué haces? ¿Qué está abierta? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me hagas esto! Que no lo sabía La única que se va a quedar fuera Es Tina Porque si no llega En 34 segundos Pues va a tener que hacer Las dos pruebas de nuevo No No, yo tampoco llego O sí Puede ser que sí Yo voy a poner aquí Por si las mosca Que no quiero quedarme ahí Venga, que puede ser que sí Yo llegué Venga, venga, venga Yo no he llegado ¿Por qué todos llegáis Y yo no? ¡Hala! ¡Venga, Vay, Luli! Venga, ahí estoy ¡Ahí estoy! ¡Vamos! Vale, he pasado ¡Qué salto! Tiene más empujado Pero gracias Está bien Está bien Está bien ¡Corran, Ways! ¡Oh! Me hace el lío ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, estoy No Manu, que no me dejas pisar ¡Ay! Me pone como nervioso No muero No muero Venga, Tina Aquí no se muere Venga, Tina Pero ahora sí me caigo Tina, hoy no estás muy, muy... En tu salsa, ¿eh? No es que es la fina No Ahí, salta, venga Otra que sí me la hago Y otra que no, ¿eh? Pero te estás manejando tú sola ¡Venga, Tina, Tina, vamos! ¿Qué pasa? Voy Dios, lo está bugueando Esto y todo Ya, ya estoy aquí, hombre ¡Bien! Vale, bien Siguiente Vale, venido por aquí ¡Otro problema! ¡No! ¡No he aplastado! Hemos caído todos Hemos caído todos Por saltar Sí, yo también he saltado Todos, todos, todos hemos caído aquí Sí, pero yo he caído por vosotras Por no dejaros ¡Claro! Sí ¡Uy! Uh, pero esto es una liada, ¿eh? ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Es imposible! ¡No! ¡Sin pierna! ¡Sin brazo! ¡Sin cuerpo! Es muy complicado, ¿eh? No, sin piernas, tío Es muy difícil este, ¿eh? ¡Tío! Si te lo haces ya sin piernas ¡Chungo! Vale, creo que tengo una idea Creo que tengo una idea Creo que si yo he bajado una pierna Sí funciona Vale, no Ahí no Justamente no Me falta una pierna Pero no pasa nada Pero estáis pasando Estáis pasando al final Sí, sí, sí ¡No! Pues yo me he vuelto a matar ¡No! ¡Corre, corre! Yo también corro, corro Esta bola que quema Si no puedo quedar a dejar sin piernas Venga, venga, venga Salta poquito, poquito Dice que esperemos en la plataforma, ¿eh? ¿Qué plataforma? Pero otra vez, tío No puede ser ¡Cuál plataforma! No hay ninguna No entiendo que tenemos que hacer Allí hay una escalera ¡No, tira! ¡Oh, perdón! Ay No tengo palabras para lo que acabas de hacer No tengo palabras ¡Ah, mira que aquí sale! ¡Venga, tira, tira, tira! Vale Se tiene que esperar ahí un ratito Vale Si no me hubieses tirado Pues yo también podría pasar Pero como me has tirado Pero no que no ha sido queriendo ¡Joli! Que la te hecha así ¡Pum! Fatal, fatal ¡Ahora me tenéis que esperar! Sí Sí, hermano, también hay que esperarlo Yo creía que se podía pisar Esa un día justo cuando lo iba a tocar Sí Vale, voy bien Tienes que esperar un rato para que salga Voy bien No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil Una vez te lo pasas primero Ya es más fácil pasártelo Porque ya te lo sabes No, otra vez, tío ¿Pero cómo puede ser esto? Aquí hay que quedarnos, ¿no? Sí, bueno Tienes que tener cuidado con el palo Y ahora, 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 Luli Ese Vale Déjame pasar Ya, ya Ya estoy para adelante Venga, Manu, corre Voy, 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 voy Estoy en ello Vale, cuidado con el palo No me llega, no me llega Te llega, ahora te va Sí, sí, sí Vale, tendrías que quedar donde el guest Un rato Ahí, ahí Pero ve saltando el palo, ¿eh? Sí, sí Está nervioso, está nervioso Está nervioso Venga, tú puedes Vale Tú puedes ¿Cuándo pasa esto? Ahora, ahora saldrá No te preocupes Salta Tiene que salir, ¿eh? O sea, ahora, ahora Ahora, Manu Ahora, 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 Manu Corre, corre, corre Espera, que te voy a soltar el palo Voy, voy, voy Muy bien No, me he caído Adiós, Luli Adiós Voy boca abajo Voy arrastrando la cara Estoy fuera del mapa ¿Qué? ¿Qué? No se ha pasado nada Creo que estamos ya en el final Madre mía Menudo viajecito Sí Yo creo que estoy potando ya, ¿eh? Estoy rascando la espalda Yo me estoy mareando Pero de verdad Hemos llegado al final ¿Hemos llegado al final? No me digas Sí Hemos llegado al final Bien Por fin Voy a poner una cara de enfadada Ay, no me he cambiado Hola, mira Qué chulo Tina, ponte tú también la cara Para despedirla Enfadada Este es más enfadada Mira qué guapo este Mira qué chulo ¿Cuál? Ay, me gusta esta Y bueno, chicos Pues venid para acá Déjame Es que guapa esto No me voy a poner esta cara Tina, ponte a mi lado Casi no se me ve la boca, ¿eh? Nada, porque te tapas con todo Y bueno, chicos Pues hasta aquí el video Si os ha gustado Dadle a like Compartid Pasárselo a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y ya sabéis que tenéis El canal de Manu Y se tiene en la descripción Con sus vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Hasta luego Adiós